Como se puede apreciar en el mercado de los alcarrizos, los vendedores hacen su agosto con los especiales de fin de semana, pues la gente aprovecha los precios de ganga. Pero este comercio informal en la zona es un arma de doble filo y es que puede resultar beneficioso por un lado y perjudicial por el otro, así lo hacen saber sus municipios. Porque el mercado, cuando uno va a trabajar o sacan a una persona grave o algo, eso es un problema. La calle principal es un obstáculo para los que vivimos aquí abajo. Dicen que la ubicación del mercado imposibilita la entrada y salida de peatones y más aún de los vehículos. Porque aquí se han quemado 10 y 11 casas, se han muerto personas y nosotros no tenemos la forma de salir para el hospital ni para salir para la ciudad. Los ciudadanos temen por la salud, por el cúmulo de basura producto de la comercialización de artículos y productos, lo que aseguran se agudiza más cuando llueve. Fruto de esa situación, los estudiantes pasan sus calamidades para llegar a sus centros educativos. Porque no podemos ir al colegio, ya que la calle está repleta de basura y en mal estado. Los ciudadanos manifestaron que han planteado en diversas ocasiones la situación al alcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, pero que aún no han visto resultados favorables. Estamos solicitando la participación de los organismos nacionales, la construcción de dos mercados y la reparación del mercado actual para la desarrabalización de ese proceso. Windy Hill Noticias 23.